Se llama el carnavalito y dice así Llegando hacia el carnaval, quebradeña mi cholita Llegando hacia el carnaval, quebradeña mi cholita Esa de la quebrada o maguanqueña para bailar El quecharanca y pombo carnavalito para bailar Esa de la quebrada o maguanqueña para bailar El quecharanca y pombo carnavalito para gozar Esa de la quebrada o maguanqueña para bailar El que es arancó y pombo carnavalito para gozar Esa de la quebrada o magua que ya para bailar El que es arancó y pombo carnavalito para gozar Juan Ortega Llegándose el carnaval quebradeño mi cholita Llegándose el carnaval quebradeño mi cholita Esa de la quebrada o magua que ya para bailar El que es arancó y pombo carnavalito para gozar Esa de la quebrada o magua que ya para bailar El que es arancó y pombo carnavalito para gozar Esa de la quebrada o magua que ya para bailar El que es arancó y pombo carnavalito para gozar Esa de la quebrada o magua que ya para bailar El que es arancó y pombo carnavalito para gozar ¡Suscríbete al canal!